El programa de trato hecho que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche por Canal 4 estuvo cargada de muchas emociones, con lágrimas y alegrías. Entre sus 24 participantes, Carla Ramírez, quien tenía el maletín número 12, fue elegida para jugar. ¿Qué pasa si en ese maletín número 12 hay 15 mil dólares? ¿Qué va a suceder con el premio? Pues, primeramente Dios, si tenga un buen premio, pues lo ocuparía para mi negocio porque tengo un negocio en la casa y para la boda que me enseñé que tenía un offer. La primera ronda se abrieron cinco maletines en los que las cifras de mil, tres mil y cinco mil dólares fueron los más altos. Llegó la primera oferta del señor banquero, 200 dólares por el maletín de Carla. Carla, ¿hay trato o no hay trato? No, Mario, vamos empezando la noche, todavía tenemos juego por delante. La cuarta ronda fue emocionante tras elegir el maletín 19. Llegó la alegría y lágrimas de emoción para Carla, ya que la cifra de un centavo salió. Adelante. ¡Un centavo! Tras jugar la ronda seis, donde salieron los valores más bajos, llegó una oferta tentadora del señor banquero, tres mil 700 dólares por el maletín 12 de Carla. ¿Hay trato o no hay trato? Voy a seguir jugando, Mario, no hay trato. ¡No hay trato, señoras y señores! En la séptima ronda la emoción creció. Con cuatro maletines por abrir, la cifra mayor de 15 mil dólares aún se encontraba en juego, y la más baja de 25 dólares también. Tras abrir el maletín 8 y el maletín 4, que tenían 25 y 1.500 dólares respectivamente, volvieron las lágrimas de alegría con Carla, quien escuchó la nueva oferta del banquero, la cifra más alta ofrecida hasta ahora. Quiere el maletín número 12 y ofrece la cantidad de... Me vengo hasta acá para ver la reacción de ella. De 8 mil dólares por comprar ese maletín número 12. Le agradezco mucho al señor banquero por esa oferta. Y sí hay trato, Mario. ¡Trato hecho! ¡Muy bien! ¡8 mil dólares! Tras aceptar la oferta, Carla no quiso arriesgar más y no aceptó el maletín 25, que le da la oportunidad de duplicar, sumar o dividir la cifra obtenida. Y se llevó a casa la cifra de 8 mil dólares, convirtiéndose en la participante que ha hecho el mejor trato de su vida. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Te lo habéis en Instagram. Gracias por ver el video